¿A ti te gusta o no? Bueno, no sé, tendría que haber vivido en esa época para haber delirado por Rodolfo Valentino, pero sinceramente ahora no lo haría. Bueno, voy a hablar. ¿Pero qué tenemos a continuación, Lucero? Tenemos a la Cochinelli, lo que prometimos desde el comienzo del programa, una actuación de la Cochinelli aquí en América Televisión, y es realmente exuberante, no puedes creer que haya sido un hombre antes. Sí, es impresionante. Vamos a verla. Sí, para mí, chicas, las girls, al escalier, patrocación de la gran orquesta de flan-flan, y hay mucha figuración, yo seré descendente del plafond como una oiseuza de paradis y en un decor en cartón, yo seré canté Bonsoir, París. Lége bien descendu, como la vista que hay otra vez, si yo había hecho de la revue con de plumes, de plumes, de plumes, alrededor de mí, si yo había hecho de la revue con de plumes, de plumes, de plumes, de plumes en haut, de plumes en bas, de plumes con la bahías, de plumes en bas, entre los dos los chos que me reporten en los braços, así la gros fedela. Y en un decor exotico, yo habla con campos de límites de una com Emperor, en un perro comico, yo giveso una especie de rominaire, si yo quería deointed, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!